Bueno, estamos en Periagudes, desde el Peyresur, viniendo de Arro, ¿vale? El puerto empieza... el Peyresur son 10 y esto pues más o menos 11,8... 11,7... 11,8 kilómetros desde el desvío del Peyresur con Bailurón. Comentar, pues bueno, tenemos todo el Peyresur, excepto los dos últimos kilómetros y pico. Y comentar que, bueno, no tenemos arcen, asfalto buenísimo, no hay arcen, lo sepáis. El Peyresur está como siempre, o sea, al inicio los dos primeros pachangas. Bueno, al 6 hay un repechoncito inicial, pero luego un 1% y luego ya es 8, 8,5, 9, 9,5... Y cuando vamos avanzando ya llevamos unos cuantos así, luego hay el del 6. A nivel de... es descubierto, tiene un lado, el lado de montaña, el otro totalmente descubierto. Como veis, hay abetos luego arriba aquí en la estación de esquí. Ellos, pues bueno, el Peyresur, pues nada, es abierto, sea vegetación la que veis. No hay más, no hay que fijarse más, no hay cambio de vegetación, es constante. En cuanto a fauna, pues bueno, alguna abeja, algún tábano, alguna mosca cojonera, pero poco, poco, poco. Por lo menos con esta temperatura que estamos a 7 de julio del 2023, temperatura suave, 20 y pico grados. De aquí a un rato estaremos con tormento otra vez. Puedes comentar que se sube bien. Tiene su tránsito en vehículos y luego en el desvío viene un poco la tomadura de pelo del Tour de Francia respecto a la realidad. O sea, respecto al final, que el final, pues puede ser el final de etapa, puede ser aquí. O hay otro sitio que lo cambian, que pone Tour de Francia subido en 2012, 2017-2022. Que ahora os lo enseñaré, porque no sé si llegan hasta aquí. ¿Por qué? Porque la rampa, sí que las rampas iniciales son tremendas. O sea, es un engaño de puerto. Estos 3,8 kilómetros es media del 6,5. ¿Por qué? Porque al inicio te ponen, que sí, un 9 y realmente vas llano y lo que hay es una rampa enorme al 13 o al 14. Luego, eso creo que es un 8,5. Luego te pone un 9, perdón, en el segundo. Y es exactamente igual. Otra rampa larguísima al 12 o al 13 y descanso. Y luego ya, pues vas, esos son los dos primeros. En el tercero te pone un 6 y pico, que es todo lo que está alrededor de la estación de esquí. Y luego, estos 800 metros finales, el 1%. Hasta aquí, que es un sube y baja. Parecido un poco al final de cualquier estación de esquí o del anglino. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la rampa del 16 en los últimos medio kilómetro de la etapa? Es un trozo de rampa, que no sé si es un trozo que se desvía la carretera, que está cerrada ahora mismo al tránsito, y que se pone ahí porque es como un acceso al aeródromo o como una rampa de una pista de esquí. Un acceso a pista de esquí para principiantes. Entonces, tienes la rampa paralela que está por ahí detrás, de lo verde, de lo que es Peirigüdes. Pero la carretera no va por ahí. La carretera sigue, te pone lo de los recordatorios del tour, te pone Peirigüdes, la rotonda, y luego te pone, bueno, todo el rato te va diciendo que te queda un kilómetro. Y aquí es donde se acaba todo. O sea, es un poco engañoso la realidad de la carretera con lo que vemos en el final de las etapas. Porque el camino es otro. Es lo mismo que pasa, bueno, podríamos comentar tranquilamente el paso Fedaya, alias la marmolada, la etapa de contador cuando ganó, que hay una rampa, sí, se lo meten por en medio de la montaña con gravilla, pero la carretera no va por ahí. La carretera se acaba en otro lado y eso es otro desvío. ¿Vale? Pues esto exactamente igual. Está diseñado y expuesto así. Pasamos dos de las tres rampas, pero la última dura del 16 no se sube por la carretera. Y nada más, en principio, eso es todo desde Peirigüdes, por el Peire Sur, desde Arro.